Hay flores coloridas, ¿cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas, ¿cuáles encontrarás? Erizo, erizo, ¿qué viste tú? Encontraste tulipanes amarillo y azul. El azul es tu color. Tus favoritos son. Hay flores coloridas, ¿cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas, ¿cuáles encontrarás? Perezoso, ¿qué es lo que ves? Rosas rojas y blancas también. El rojo es tu color. Tus favoritos son. Hay flores coloridas, ¿cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas, ¿cuáles encontrarás? Alce, mira, margaritas, moradas y rosas también. El morado es tu color. Tus favoritas son. Y ahora con todas estas flores, ¿qué podremos hacer? Erizo tiene una idea, un ramo podemos hacer. Hay flores coloridas, ¿cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas, ¿cuáles viste ya? ¿Cuáles viste ya? ¿Cuáles viste ya? ¡Bien! Aquí hay frutas y vegetales creciendo hoy con mucho color. Rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo. Es el más saludable que he visto. Miren aquí, es una fresa. Rojas y jugosas creciendo están. Miren todas estas fresas. ¡Vamos! Es tiempo de tomarlas ya. Fresas rojas, tomemos todas. Aquí hay frutas y vegetales creciendo hoy con mucho color. Rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo. Es el más saludable que he visto. ¿Qué hay aquí? Un limón amarillo creciendo en un pequeño limonero. ¿Zanorias, naranjas, guisantes verdes? Muchos vegetales diferentes. En el jardín hay colores sin fin. ¿Qué hay aquí? El erizo, una tarta, trae rica y genial. Todos la quieren probar. ¡Rica tarta de fresa! Aquí hay frutas y vegetales creciendo hoy con mucho color. Rojo, amarillo, naranja y verde. El jardín de erizo es el más delicioso que he visto. Lluvia, lluvia, lluvia. Oh, oh, oh. Vete ya. Queremos jugar. Lluviendo está y queremos jugar. Dentro tendremos que estar. Esperen, vamos a ver. El sol salió. Esto es genial. Sol, sol, sol. Oh, oh, oh. Adoro el bosque. Qué diversión. Sol, sol, sol. Oh, oh, oh. Adoro el bosque. Qué diversión. ¿Hay viento? Vamos a volar. Cometa alto va a volar. De un lado al otro va. ¿Hay mucho viento? No la sueltes. Viento, viento, viento. Oh, oh, oh. Vuela con esta canción. Viento, viento, viento. Oh, oh, oh. Vuela con esta canción. Nos la pasamos muy bien. Muy pronto la lluvia va a pasar. Ahora veamos. Hay nubes aquí. Erizo, ya es hora del té. Nubes, nubes, nubes. Oh, oh, oh. Hora del té. Vámonos. Nubes, nubes, nubes. Oh, oh, oh. Hora del té. Vámonos. Lluvia, lluvia, lluvia. Oh, oh, oh. Sol, sol, sol. Oh, oh, oh. Viento, viento, viento. Oh, oh, oh. Nubes, nubes, nubes. Oh, 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 oh. Perezoso, no acabas de ver cinco manzanas de tu árbol caer. Baja allá, así verás mejor. Erizo, me ayudas a buscar, por favor. Hay una en el jardín. Una manzana. Nubes, me ayudas a buscar, por favor. Hay otra en el río. Dos manzanas. Perezoso, no acabas de ver. Cinco manzanas de tu árbol caer. Baja allá y ponte a buscar. ¿Dónde podrán estar? Perezoso, ¿por qué no ves? Si una manzana en el prado cayó esta vez. Camina allá, así verás mejor. Llama, me ayudas a buscar, por favor. Hay otra en el prado. Tres manzanas. Oye, alce, me ayudas a buscar, por favor. Hay otra en el prado. Cuatro manzanas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos, una y se acabó la labor. Una, dos, tres, cuatro. Vamos, una y se acabó la labor. Perezoso, no acabas de ver. Cinco manzanas de tu árbol caer. Baja allá y ponte a buscar. ¿Dónde podrán estar? Perezoso, míralo. La última manzana en tu árbol quedó. Sube ya, rápido. Contemos las manzanas que hay. En el río, en el suelo, en el árbol. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco manzanas. Cinco manzanas. Cinco manzanas. Me gusta bailar, mueve los pies. Tap, tap, tap. La cabeza mueve, sigue el ritmo, sí. Sí, sí, sí. Sacude tus astas, aplaude ya. Esa noche una fiesta va junto al río a bailar. Vamos a movernos y a bailar. Capta el ritmo, síguelo ya. Mueve el cuerpo, deslízate ya. Divertido es junto al río poder bailar. Te gusta bailar, agita los brazos. Hola. Arriba y abajo y lado a lado. Eso es. A saltar y luego el suelo a tocar. Párate derecho y ponte a girar. Vamos a movernos y a bailar. Capta el ritmo, síguelo ya. Mueve el cuerpo, deslízate ya. Y quita los brazos hasta acá. Ponte a bailar. Bailando junto al río estás. Divertido es junto al río poder bailar. De los opuestos cuéntanos, perezoso enséñanos. Vengan ya a escuchar, el día de opuestos va a comenzar. Del árbol el colgado está, está al revés. ¿No lo ves? Pero si se levanta ya, al derecho está. Al revés es lo opuesto, al derecho. Al revés es lo opuesto, al derecho. Miren quién está en el agua. Nutria es toda mojada. En el agua mojada está, pero en tierra se secará. Mojado es lo opuesto de seco. Mojado es lo opuesto de seco. Erizo, ¿qué llevas ahí? Una pera muy grande es. Hace que esta otra se vea demasiado pequeña. Grande es lo opuesto de pequeño. Grande es lo opuesto de pequeño. Perezoso al caminar, con sus pasos lento va. Llama pasa muy veloz y él no la puede alcanzar. Rápido es lo opuesto de lento. Rápido es lo opuesto de lento. Al ser triste se sintió, porque a todos extrañó. Con sus amigos es feliz, con ellos puede compartir. Feliz es lo opuesto de triste. Feliz es lo opuesto de triste. Ya aprendimos los supuestos, todos lo hicieron bien. Acérquense todos ya. Un abrazo y vámonos. Aprendamos el ABC en inglés. Nutria y su ABC Las letras en una canción Nutria y su ABC Todos canten por favor A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S D, U, V W, X, Y, N, C Ya saben el ABC Las letras en una canción Nutria y su ABC Todos canten por favor A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, N, Z El A, B, C es diversión, todas las letras en una canción Ya saben el A, B, C, las letras cantamos bien Nutria y su A, B, C, gracias por cantar también Mira bien todos los colores en el arco iris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado Búscalos a todos en el arco iris Las manzanas son rojas Rojas, 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 rojas son Y las naranjas son naranjas Naranjas, naranjas, son muy naranjas Y el sol es amarillo Amarillo, amarillo, su luz brilla Mira bien todos los colores en el arco iris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado Búscalos a todos en el arco iris El pasto es verde Verde, 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 verde El pasto es verde El río es azul Azul, azul, azul El río es azul Las flores son moradas Moradas, moradas, moradas Son rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Mira bien todos los colores en el arco iris Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Búscalos a todos en el arco iris Semillas vamos a plantar Muchas flores cultivar Plantando en el jardín Un, dos, tres, cuatro, cinco Primero Cabemos cinco hoyos Y luego hay que plantar ¿Cuántas semillas vamos a plantar? Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego cúbralas Cúbralas ya Agreguen agua Ya casi están ¿Y cuántas flores vamos a cultivar? Un, dos, tres, cuatro, cinco Semillas vamos a plantar Muchas flores cultivar Plantando en el jardín Un, dos, tres, cuatro, cinco Erizo encontró una más Más hay que cavar ¿Cuántas semillas más vamos a plantar? Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego cúbralas Cúbralas ya Agreguen agua Ya casi están ¿Y cuántas flores vamos a cultivar? Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vaya! Semillas vamos a plantar Y diez flores cultivar Plantando en el jardín Cuenten bien Justo así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Semillas vamos a plantar Muchos flores cultivar Plantando en el jardín Un, dos, tres, cuatro, cinco Semillas vamos a plantar Y diez flores cultivar Plantando en el jardín Cuenten bien Justo así Exploremos el bosque Sí o sí ¿Qué formas encontraremos? ¡Ah, se ve! ¿Qué forma tiene el mapa? Cuadrado es Clap, clap, clap ¿Cuántos lados el cuadrado tendrá? Uno, dos, tres Y cuatro, la dos Exploremos el bosque Sí o sí ¿Qué formas encontraremos? ¡Irizo B! ¿Qué forma es el brillante sol? ¡Es un círculo! ¡Qué diversión! Un círculo Es redondo Como la piedra Que al se encontró Exploremos el bosque Sí o sí ¿Qué formas encontraremos? ¡Perezoso! ¡Ve! ¿Qué forma ese pino es? ¡Es un triángulo! ¡No lo ves! ¿Cuántos lados un triángulo tendrá? ¡Tiene! Uno, dos y tres Este mapa es un cuadrado El brillante sol Es un círculo El pino verde Es un triángulo Las formas están por doquier Exploramos el bosque Fue genial Todas las formas Logramos ver Exploramos el bosque Fue genial Todas las formas Logramos ver Formas ¡Woohoo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja!